Collado Villalba contará, antes de que finalice el año 2023, con un nuevo punto limpio, así como con nuevas instalaciones del servicio de limpieza y recogida de residuos. Estarán ubicadas en la calle Juntera, en el polígono P29, en una parcela que cuenta con una superficie cercana a los 10.000 metros cuadrados. Todo ello supondrá una inversión que ronda los 4 millones de euros que irá a cargo de Valoriza Medio Ambiente, la empresa concesionaria del contrato de limpieza y recogida de residuos en Collado Villalba. La alcaldesa Mariola Vargas ha colocado la primera piedra del complejo, que albergará, además del punto limpio, un área dedicada a taller de mantenimiento y conservación de maquinaria, zona de lavado, almacenes, área administrativa y zonas específicas para los 130 empleados que prestan este servicio en la localidad. Aquí va parte de la planta de compostaje, van una serie de talleres para arreglo de vehículos que también llevan su parte medioambiental, porque se manejan aceites, productos tóxicos, las naves de los trabajadores para que se cambien y tengan su sala y tal. Entonces, ensamblar todo eso en esta parcela tenía su miga, tenía que ser de una forma muy determinada y no de otra, porque si no alterábamos el pliego. Es decir, que nos hemos pasado un montón de tiempo para conseguir todo esto. Por eso, ellos lo ven como una victoria que no les quiero ni contar lo que significa para mí, porque realmente es que han sido muchas noches sin dormir pensando en esto que hoy es una realidad. Así que, en vez de pensar en lo que nos ha costado, vamos a celebrar que nos quedan menos de 12 meses para haberlo terminado y para inaugurar en sí la obra. ¡Gracias!